El agente del Ministerio Público en turno escrito a esta Fiscalía tomó conocimiento a una persona del sexo masculino sin vida. Esta persona respondía al nombre de Abelino Enríquez Sarabia, de 78 años de edad, con domicilio del poblado El Purgatorio, perteneciente al municipio de Tepehuanes, Durango, presentando como causa de muerte herida por arma de fuego penetrante de tórax. Los hechos ocurren cuando fuera localizado ya sin vida en la cartera que conduce del poblado El Purgatorio a La Bufa, ambos ubicados en el municipio de Tepehuanes, lugar al que acudieron las actividades correspondientes a corroborar este suceso.